Madres y padres de familia condenaron la advertencia hecha por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en el sentido de que podría impedir el comienzo del ciclo escolar si el gobierno continúa con su negativa de abrogar la reforma educativa. Los paterfamilias también acusaron a los gobiernos estatal y federal de incurrir en actos de omisión por haber permitido que el conflicto se extendiera más de 90 días. Mira, pues la verdad sí es una molestia bastante grande que los maestros todavía continúen con su plantón, cuando yo creo que las reformas están dentro de lo correcto y no es la forma ya de que actúen así o sigan con ese plan de querer seguir realmente incomodando a terceras personas, porque nos afecta de muchas formas. Bueno, va a empezar, no puede ser. Se está viendo por ahí muchas posibilidades de que no comience. No, porque pues imagínese usted, si aparte de que los niños cuántos días nomás tienen clases al año y luego de que no, pues estamos peor. ¿Qué pasa? Pues que no aprenden, ¿qué pasa? De que luego salen sin saber, no encuentran trabajo y cada día estamos peor. Pues está mal, ¿no? Pero pues ahí creo que el gobierno es el que pues está, está dando su brazo a torcer con los maestros. Por ejemplo, en la escuela de mi hijo mañana son las inscripciones, pero pues dicen que las clases no empiezan hasta dentro de dos meses. Entonces imagínese dos meses que pierdan de clases, sin embargo ellos cobran quincena con quincena, ¿no? ¿Va a dar la pena que el gobierno busque mecanismos para forzar a la...? Así es. No, así es. Yo creo que sobre todo el diálogo deben de detenerlo y llegar a un acuerdo. Pero pues si el gobierno también no accede ni ellos, pues no más no. Llamaron a las autoridades a hacer valer la ley y suspender los pagos de los docentes que no acudan a las aulas a partir del 22 de agosto, como lo marca el calendario de la Secretaría de Educación Pública. Mira, yo creo que el gobierno ya se tardó con respecto a las acciones que debe tomar, ¿no? Porque no es justo que por unas cuantas personas todos estemos pagando platos rotos, ¿no? Sus acuerdos políticos que tengan ellos tienen que ser muy independientes de la ciudadanía. Ese gobierno que se ponga las pilas, que se las ponga ya, que se las ponga así como piden el voto, así que se los ponga, porque nada más, puta, el día que andan ahí lagrimando el voto, puta. Hasta lo abrazan, pues. Y no más pasó eso y todo para mi bolsa y los demás que se fríen. Pues ahora sí que hablar con los maestros, porque según muchas veces ya han hablado y que dicen que si no le pagan los maestros, pues ya van a dar clases y luego no dan clases y mientras el gobierno le sigue pagando a los maestros, pues ellos hacen lo que quieren. Yo creo que el gobierno no está cumpliendo lo que, sus palabras que dicen que no le van a pagar a los maestros, porque si fuera cierto los maestros estarían en su lugar. Habría que suspenderles el pago. Pues sí, suspender el pago. Ahora sí que el gobierno cumple y no pagarle para que así regresen sus aulas, porque mientras el gobierno le siguen pagando, ellos muy felices se van otra vez. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MBM Televisión, Álvaro Morales.